un hechizo de bendición ancestral para gozar de un año nuevo dulce necesitarás una granada, si eres alérgica puedes utilizar una manzana un bolígrafo y tu grimorio fotografías de tus familiares o seres queridos que ya hayan fallecido o de tus iconos o guías que deberás colocar sobre tu altar un azame, una daga ceremonial o una varita, un cuenco y una vela de té negra purifica tu espacio varias veces, es el momento más importante y más energético de todo el año así que debes asegurarte de que el espacio sea seguro, tranquilo y acogedor ánclate, los enlaces están en la cajita de descripción en la parte de abajo y céntrate antes de tratar de establecer una conexión con la sabiduría y los espíritus de tus ancestros crea un círculo, aparece el enlace en la cajita de descripción y cuando ya hayas invitado a todos los elementos pide a tus ancestros que también se unan a tu ritual pronuncia la siguiente frase nos reunimos en este día para recordar que el velo es muy fino y delgado ancestros y guías, a vosotros os pido compasión, amor y protección reuniros conmigo en esta celebración de Sawing mientras reflexionamos sobre el año que hemos dejado atrás y damos las gracias por sus manifestaciones abre tu grimorio cómo hacer un grimorio está en la parte de abajo en la descripción está el enlace y traza una línea en la página para dividirla por la mitad escribe una lista de espinas y otra de rosas del año anota todo lo bueno y lo malo que has vivido para así poder hacer un balance una vez hayas terminado dirígete al altar recita cada rosa a tus ancestros y come una semilla de granada por cada una o dale un mordisco a la manzana imagina que cada semilla de granada se transforma en algo bueno y positivo cuando hayas acabado de pronunciar tu lista de rosas usa el azame o varita para dibujar el símbolo del pentáculo sobre el altar y pronuncia la siguiente frase que en este nuevo año solo vea rosas ante mí repite el ejercicio con las espinas salvo que en lugar de comer una semilla de granada déjala en el cuenco como ofrenda a tus ancestros dibuja el símbolo del pentáculo sobre el altar solo que esta vez al revés y pronuncia la siguiente frase que estas espinas se conviertan en oportunidades que mis ancestros me muestren el camino a la luz al amor y a la sabiduría incluso en los días más oscuros enciende la vela negra inspira hondo cinco veces y observa la llama suaviza la mirada y fíjate en la sensación o imágenes que te muestra la llama de la vela ¿estás pensando en alguien? ¿crees haber recibido algún mensaje de tus seres queridos? si es posible deja que la vela se apague sola da las gracias a tus ancestros y ofréceles las semillas de granada cuando te sientas preparada despídete de tus ancestros y deja que vuelvan al reino de los espíritus mientras dices algo como esto ancestros siento vuestro espíritu yo soy las gracias por haber oído mi llamada y haber respondido a ella que siempre recuerde vuestra sabiduría y presencia sé que siempre estáis conmigo gracias por haber participado en este ritual ha llegado el momento de la despedida marchaos en paz cierra el círculo ánclate y céntrate anota todo lo que has observado y se entera en tu granada si puedes coloca la vela en un lugar seguro y deja que se apague sola tardará unas horas según el tamaño pasado este tiempo puedes dejar las semillas de granada en un lugar a la delito como ofrenda a mi enviador y mientras sin la de tria suscríbete ractic sencillo cooling 19 9 tú no